transferencia de energía sexual primero que todo yo lo que diría es en qué nivel de conciencia estamos vibrando qué tipo de relaciones donde hay intercambio de energía sexual podemos sostener podemos sostener relaciones amorosas desde la conciencia, desde la luz o sólo podemos conectarnos con darnos placer a nosotros mismos o conectarnos sexualmente con otra persona pero desde lo químico, desde lo orgánico desde lo corporal, desde lo instintivo ¿está mal? no, no está mal son distintas fases de aprendizaje distintos niveles de conciencia a veces las personas operamos en un determinado nivel de conciencia de más baja vibración entonces sólo podemos conectarnos sexualmente para un intercambio químico que haya una explosión hormonal en nuestro cuerpo nos sentimos bien pero no hubo un intercambio alquímico poderoso, transformador ¿por qué? porque de pronto tú has tenido sexo y nada más o de alguna forma te hace autocomplacido a través de la masturbación y nada más ahora cuando uno tiene una sexualidad más consciente más luminosa el intercambio energético va a ser más profundo más poderoso en un nivel vibratorio más elevado tanto si tú estás con una persona o si tú te das placer a ti mismo o a ti misma porque lo vas a hacer con culpa de manera consciente vas a sanar tus cuerpos energéticos que en definitiva el cuerpo físico también es un cuerpo energético ¿y cómo puede ser que te sanes, Rodrigo? porque el hacer el amor el amar las partes de tu cuerpo que en definitiva es un regalo del universo va a producir sanación ahí cuando tú entras en ese estado especial de conciencia distinto cuando empieza el juego sexual o contigo mismo con tu pareja como sea y tú eres una persona consciente y de buena vibración y tratas de estar además pendiente de lo que necesita de lo que requiere la otra persona para digamos que disfrute y goce y no hay culpas y todo es un amor luminoso mientras en ese estado de conciencia especial donde vos amás el cuerpo y digamos el espíritu de la otra persona y además amás tu cuerpo te aceptás como sos bajo, alto, viejo, joven, gordo, flaco blanco, negro no hay problema vos te amás vas sanando tu cuerpo porque hay una transferencia de energía o sea dos personas que se unen en una actividad amorosa son dos personas que hacen una alquimia con su energía intercambian energía se produce una forma de sanación y uno mismo cuando en una situación digamos de autoplacer cuando se trata a uno mismo de una manera amorosa tocando cada parte del cuerpo de uno con amor con respeto sin prejuicio sin culpa sin estar haciendo la notación mental de es que estoy gordo es que no tengo pelo es que es que esto es que el otro es que esta otra chica es más linda que yo y cosas así cuando podemos deshacernos de eso porque estamos vibrando en un nivel más alto y la situación de autoplacer en la que nosotros vamos a caer o vamos a estar vibrando es elevada y nos va a dar sanación que no es lo mismo que decir bueno yo me voy a dar autoplacer mirando una película pornográfica no estoy juzgando a nadie no estoy diciendo que está mal pero esto está en un determinado nivel de conciencia si vos decís yo me voy a dar autoplacer después de hacer una meditación conectado en paz con una música de mantras con unas luces especiales voy a limpiar la energía del ambiente y después me voy a dar un baño de no sé de abundancia supongamos voy a hacer otra meditación y en el momento del orgasmo además vos lanzas digamos un deseo al universo ¿no? un deseo del tipo podría ser que tal persona sea feliz que todos los seres humanos sean felices según el nivel de conciencia de cada uno ¿no? o le envío en este segundo de orgasmo visualizo a la persona que amo y le envío la energía el amor ahí vas a estar transfiriendo tu energía también la energía sexual es una energía sanadora entonces habría que primero repensar que nosotros venimos de una cultura judío-cristiana donde todo lo sexual parece pecaminoso fíjense que hablar de esto en un video de youtube lo que genera es que bloqueen los canales bajen los videos se han denunciado los videos simplemente por decir la palabra masturbación autoplacer sexo coger simplemente por eso la gente a veces es muy prejuiciosa entonces va a haber transferencia de energía de hecho vos sos energía estás interactuando en un entorno energético y además todo es uno en realidad en quinta dimensión cuando uno asciende a la quinta dimensión empieza a ver la unidad en todas las cosas no la separación la unidad si uno conecta en un nivel oscuro entonces tú finges que haces el amor con una persona y por dentro estás pensando en otra estás lleno de odio de enojo en ese nivel energético va a ser el intercambio la transferencia entonces quizá la otra persona va a decir o puede sentir lo siguiente bueno estuvo todo muy bien en el sexo pero después de eso en vez de sentirme vitalizada me sentí sin energía me sentí triste me sentí vacía no entiendo por qué porque quizá absorbiste o o o estás intuyendo en el nivel de conciencia en el que estoy yo cuando hago el amor contigo yo a veces le he hecho la pregunta a las mujeres discúlpeme usted cuando hace el amor y se deja penetrar por ese hombre no que usted ama usted sabe con qué nivel de conciencia está entrando ese hombre en su cuerpo si se siente frustrado enojado en ese momento rabioso con usted vengativo o si es un hombre consciente y amoroso lo mismo le digo a los hombres usted cuando penetra a una mujer o mucho antes de eso en el juego sexual en las caricias en las miradas que ahí se empieza a activar la energía empieza a haber ya intercambio de energía sexual usted es consciente del nivel de vibración en el cual usted digamos está penetrando porque puede ser que esa mujer esté de muy baja vibración esté muy mal no se ame no se respete no se respete ella misma esté cargada de odio de enojo tenga un marido y le haya mentido al marido o usted está entrando en el cuerpo de una prostituta que ha estado con 10 clientes hoy entonces todas estas cosas son para pensar y creo que la base de todo es entender que somos energía interactuamos en un universo que es energía y cómo estoy vibrando yo cómo estoy vibrando yo en los momentos en que me quiero dar autoplacer supongamos ¿no? estoy vibrando voy a ver una película pornográfica media hora entonces voy a hacer una descarga química orgánica me voy a sentir bien pero después voy a percibir quizá vacío quizá como que no estoy completo algo me va a faltar pero por lo menos hice una descarga energética esto va para hombres y mujeres heterosexuales gay lesbianas trans es lo mismo se trata de energía de lo que estoy hablando ¿está mal eso? no, no está mal es un nivel de experiencia o yo entro de manera consciente en el cuerpo de mi compañera o de mi compañero y le doy la mano y le miro los ojos y cuando le miro los ojos miro el universo entero o a veces por el medio ni tan elevado ni de vibración tan baja conozco de verdad a la persona soy consciente de conocer a la persona en el nivel que creo que la conozco porque a veces decimos esa persona me ama y no, no te ama o te ama en un nivel de vibración muy bajo entonces esa transferencia de energía sexual ese intercambio de energía durante el sexo entre dos seres humanos no importa el sexo los puede elevar los puede sanar se puede dar ahí la sanación si tú de pronto pones todo tu corazón y te vuelves consciente y sin embargo dices tengo un problema en la autoestima yo me doy cuenta de este problema que tengo pero soy soy todo amor como hace muchos meses me dijo una persona atrás entonces me acerco a mi compañero y tengo una sexualidad más consciente más plena y mi compañero me ama y yo siento que eso ha sanado los problemas de autoestima y yo te digo que sí que acontece la sanación ahí no solo por eso sino porque uno se permite evolucionar de pronto hay personas que nunca han sido acariciadas con amor o acariciados hombres y mujeres con amor en toda la vida siempre han sido tocados o acariciados o besados en un nivel digamos de deseo sexual de pasarlo bien un nivel químico hormonal que no está mal pero nunca en el nivel del amor fíjense que cuando un niño se lastima lo primero que hace la madre es abrazarlo y ponerle la mano sobre la herida ahí le está transfiriendo energía la energía del amor esto es lo mismo la actividad sexual es lo mismo te puede salvar te puede elevar vos quemar carmas negativos porque vos estás evolucionando y ayudas a tu compañera a tu compañero evolucionar o los dos se pueden hundir si es que los dos tienen ese aspecto más tóxico oscuro y lo más lo más elevado que se pueden conectar es en el nivel del placer físico que está muy bien pero no pueden aspirar a mucho más allá y toda la relación a lo largo del día ocurre en un nivel tóxico de baja vibración no nos escuchamos no nos comprendemos peleamos todo el día la energía está en baja los dos tenemos la autoestima baja yo te ataco no te comprendo vos me atacas no me comprendes no entendes mis necesidades etcétera etcétera entonces es una forma de sanar de elevarse hay que sacar toda la cuestión de la culpa sobre la sexualidad tanto sea con un compañero con una compañera o como una manera de auto placer porque en algún momento de la vida vas a estar sola o solo como todos yo tengo mi compañera hace 7 años pero me tocó estar en la vida en el momento de estar solo entonces estar solo a veces hay que conectar a través de la energía sexual con una sanación interna o sea no sé si se entiende a donde voy ¿no? o sea eso puede ser parte de un ritual mágico de una sanación que vos te trates con amor porque a veces las personas pretendemos que venga un príncipe azul una princesa dorada que de pronto conecte sexualmente con uno y los dos seamos plenamente felices pero resulta que antes de eso yo no puedo conectar con mi cuerpo yo no me puedo dar placer porque me siento culpable porque me veo gordo porque estoy viejo porque el pelo es de un color porque bajo porque soy alto porque esto porque el otro todo lo que genera la mente dual y el ego y la mente conflictiva y no podemos fluir entonces de pronto esperamos que una persona venga y nos conecte en ese nivel puede pasar sí puede pasar en un nivel amoroso pero por qué no empezamos nosotros a tratarnos con amor a despertar nuestras energías a sacarnos culpas etcétera etcétera esto es un comentario general yo no pretendo abarcar el tema en 10-15 minutos de manera completa pero es un despertar a volverse más consciente de con quién intercambiamos energía sexual a pensar que nosotros somos energía que todo es energía hasta nuestro cuerpo físico que es una energía que vibra más denso también es energía en qué nivel nos podemos conectar con otra persona sabemos cómo vibra esa persona sabemos cómo estamos vibrando nosotros de verdad hay una entrega ponemos el corazón o simplemente la pasamos bien y nada más si vos la pasas bien y nada más tené el valor de reconocerlo y decírtelo yo busco eso y nada más entonces ahí uno no se engaña pero algo si después vas más profundo vas a decir bueno pero algo me falta sí algo me falta usted se permite vivir una situación de autoplacer sexual o la culpa lo hunde la hunde porque le dijeron porque la religión porque las biblias y porque esto y porque lo otro porque si usted quiere conectar mejor y más profundo con otra persona tiene que empezar a conocer su cuerpo sacarse culpas si usted dice no yo experimento el autoplacer pero necesito toda una experiencia pornográfica bueno no digo que esté mal pero habría que trascender eso habría que intentar explorar otros caminos bueno voy a continuar con este tema en estos días gracias